y sobre el negro para integrarlo al resto de la gama cromática es recomendable aplicar nuevamente uno de los colores que usamos previamente como colores base y con esto el negro no quedará aislado sino que se integrará al conjunto y con esto el negro no quedará aislado también el negro se puede integrar con el blender pero utilizando otro color se intensifica más la oscuridad y con esto el negro no quedará aislado Gracias. 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 Intensificamos ya por último solo unas cuantas zonas con el negro sin retocar. Gracias. Y también un detalle interesante sobre las superficies. Las superficies más apropiadas para trabajar con lápices de colores son los papeles gruesos y ligeramente porosos. Un papel delgado no va a resistir una amplia carga de pigmento y a la hora de frotar el lápiz es probable que empiece a desgarrarse en un momento determinado. Entonces tiene que ser un papel más o menos grueso para que resista ese trato. Gracias. 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 Si tenemos que avanzar en otras partes del dibujo sobre las que no hemos aplicado color, podemos ir haciendo contrastes, podemos ir haciendo manchas generales, solo que si ya tenemos un área coloreada, sobre todo con tonos oscuros o contrarios en cuanto a temperatura, en este caso el ala es fría y el pecho va a ser cálido, hay que evitar que unos entren en contacto con otros porque se pueden generar mezclas indeseadas. Gracias. Para que todo tenga una superficie homogénea, vamos a utilizar también aquí el blender, pero hay que recordar que la punta debe limpiarse, sobre todo si lo hemos utilizado con anterioridad sobre otras zonas de distintos colores porque nos puede contaminar. en este caso solo lo usaremos en esta parte porque esta zona llevará un tono más oscuro. ¿Vale? Para ¿Vale? ¿Vale? Gracias. Gracias. Y con ese tono más oscuro se pueden insinuar las plumas del pecho, que son mucho más pequeñas que las de las alas, y pueden quedar con una textura de línea. En la parte inferior, cerca de las patas, vamos a necesitar un gris. Cálido, que podemos hacer con negro, saturándolo con blanco o también con el blender. Utilizaremos un poco de blanco. No. 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 el negro directamente, puesto que necesitamos un trazo bastante definido. Gracias. 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 Y con el mismo negro definimos alguna de las plumas que quedarán en contacto con el área de las patas. Saturamos nuevamente con blanco. voy a tener que pasar con el lápiz por la misma zona exactamente para que no se nos vuelva una mancha difusa y por último hacemos un trazo, una insinuación muy discreta del ala que nos falta que puede quedar difusa, puede quedar desenfocada y aún en esta fase del dibujo se pueden hacer correcciones por ejemplo vamos a eliminar el plumbaje en la parte inferior y vamos a cambiar el sentido vamos a dejarlo en la parte superior pero vamos a hacer que sea muy sutil, desenfocado y también utilizaremos en esta zona el blender ya nada más para integrar el pigmento al papel y a grandes rasgos así trabajamos los lápices de colores con blender ¡Gracias! ¡Gracias!